Sigue la consternación por la muerte de un joven que fue víctima de los sicarios la semana pasada en el barrio Los Pinos, en la zona continental de Buenaventura. Hablamos con la abuela de los fallecidos. Ya manifestó que era una persona que no se metía con nadie y no entiende cuál pudo haber sido el móvil de este crimen, que terminó, como decíamos el día anterior, con los 30 días que llevaba a Buenaventura sin homicidios. Hasta el momento los familiares de Eduardo Payán Rosero no se explican qué fue lo que pasó. Según lo manifestado por la abuela del hoy muerto, al joven una vez lo hirieron la semana pasada lo llevaron rápidamente a la clínica Santa Sofía, en donde lo intervinieron quirúrgicamente en varias ocasiones. Al parecer el proceso de recuperación iba muy bien, pero en la madrugada de ayer recibieron la mala noticia. En la clínica lo operaron tres veces, salió bien estable, pero allá hay un virus que se infectó y bueno, le dio un paro. Y dijeron que le habían llamado a la hija mía, la hija mía no la llamaron a las tres de la madrugada, la hija mía ya no durmió ese día. No llamaron, no llamaron, se quedaron callados. En medio del dolor, la mujer recuerda a su nieto como un hombre responsable, dado a su familia, trabajador y que no se metía con nadie. Ella considera que en Buenaventura la comunidad está perdiendo la tolerancia. Buenaventura no se puede vivir porque esto está podrido, esto está podrido, Buenaventura no se puede vivir. La madre que tenemos nuestros hijos, tenemos que sacarlos de aquí para otro lado lejos. ¿De cuánto puede ser que lo hayan confundido? No se sabe, nosotros tiramos cabeza, ve por dónde, pero no encontramos, no encontramos, no encontramos. Eduardo Payán Rosero se dedicaba al oficio de la peluquería. Indicaron sus familiares que al momento del atentado, estaba esperando a su esposa para llegar juntos a la casa. Este caso pasó a manos de las autoridades competentes, esperando que las investigaciones avancen y no quede en la impunidad. Y también se registró otro homicidio hoy en horas de la mañana en el barrio Alberto Lleras Camargo, en la zona insular de Buenaventura, en un caso al parecer por intolerancia. Las autoridades confirmaron que la situación se presentó después de una discusión en la que uno de los vecinos agredió verbalmente a la esposa de otro, morador del sector, y uno de ellos lo hirió con un machete. El hombre herido por el machete, al parecer por defenderse, sacó un arma y le disparó a su vecino, quien murió en el lugar de los hechos. El caso está en investigación, según lo dicho por el comandante encargado de la policía, Mayor Gabriel Huertas. La víctima mortal fue identificada como José Nilsson Vallecilla, quien fue trasladado a Medicina Legal, donde se espera que lleguen los familiares para continuar con los trámites respectivos. El agresor, quien presenta una herida abierta con machete en uno de sus brazos, se recupera en estos momentos en el Hospital Departamental de Buenaventura. Mención Comercial Avanza la promoción de Gane Buenaventura y de Agua con Superastro. Envía colillas o ganadoras iguales o mayores a $2.000 pesos de Astro Sol o Astro Luna, realizadas entre el 15 de abril y el 31 de mayo. Y participa en el sorteo de 10 bonos para la compra de mercados, por valor cada uno de $300.000 pesos, autorizado por la Lotería del Valle. El segundo sorteo en Buenaventura se realizará el 1 de junio y el 31 de mayo en el municipio de Hidagua. Gane Buenaventura y de Agua te facilita la vida. Una empresa de inversiones del Pacífico de la marca Gane Buenaventura y de Agua. Se continúa en el avance con el objetivo de poder efectuar la tarea de desminado en el corrimiento del Bajo Calimas, así como algunas zonas de la antigua Vía del Mar. De acuerdo a la intención de la guerrilla, aparentemente, de acabar con las zonas minadas en esa región del país. Dentro de los proyectos que se adelantan a nivel nacional a través del Ministerio de Defensa y las fuerzas militares, está el desminado de sectores que fueron inundados por este tipo de artefactos explosivos por parte de integrantes de los grupos armados al margen de la ley. En la lista inicial está Buenaventura, puesto que hace dos meses un infante de marina perdió una de sus extremidades al tener contacto con una mina antipersona. Esperamos que efectivamente no sea descartado, porque como usted lo ha dicho, en todo este sector rural del Calima tenemos evidencia de minas que han sido abandonadas por los diferentes actores armados al margen de la ley. El caso más reciente fue hace casi ya dos meses y medio, donde uno de nuestros hombres pierde su extremidad izquierda al pisar una mina en un procedimiento de erradicación de cultivos de hoja de cocaína. Entonces no queremos que se afecten nuestros niños, nuestros campesinos, nuestros indígenas y vamos a procurar que sí seamos incluidos. Bajo Calima, Potedó, Labrea, entre otros sectores de la zona rural, esperan ser intervenidas por parte de los uniformados, especialistas que harán parte del grupo, que estarán en diferentes ciudades realizando las acciones para desactivar todas las minas antipersonas que fueron colocadas por guerrilleros en sitios específicos para que fueran detonados al paso de las tropas militares en las diferentes acciones ofensivas. En Piangua Grande hay un lugar especial para el descanso, Hotel Galeón, un paraíso a tu alcance, playa, brisa y mar, cómodas habitaciones con baño privado, transporte en lancha, alimentación, paseos ecológicos, ah, y contamos con un spa para su relajación, disfrute de una variedad en alimentos del mar, Hotel Galeón, lugar de esparcimiento y recreación, a 20 minutos de Buenaventura, ven y vive la magia del Pacífico con tranquilidad y comodidad, Hotel Galeón, un paraíso a tu alcance. Mucha atención, oportunidad de empleo de una reconocida empresa de Buenaventura que está buscando un programador PHP Junior, requisito disponibilidad inmediata, tecnólogo o ingeniero, egresado de las carreras de computación, ingeniería de sistemas, informática o afines, mínimo experiencia dos años, comprobada programando en PHP y MySQL, experiencia de integración de aplicaciones de diferentes arquitecturas, programación web, manejo avanzado de PHP, conocimientos de MySQL, SQL nivel intermedio, conocimientos de JavaScript, interesados o interesadas, traer hoja de vida en el noticiero de Buenaventura, estamos ubicados en la calle El Naranjito, parte baja en el centro de la ciudad, calle El Naranjito, después de las 2 de la tarde se reciben las hojas de vida y hasta las 5 de la tarde, calle El Naranjito, en los altos del centro de fisioterapia y rehabilitación, en la parte baja de la calle El Naranjito, reiteramos. Más o más del día, las autoridades en Buenaventura han manifestado que en lo que va a ocurrir desde este año no se han reportado oficialmente homicidios donde las víctimas hayan sido mujeres, los casos de feminicidio también se han rebajado, no obstante preocupación por el incremento de violencia interfamiliar, golpes que reciben las mujeres, así como violencia verbal por parte de sus compañeros sentimentales. Mercedes Seguras, quien hace parte del movimiento social de mujeres que busca combatir la violencia de género en Buenaventura, señaló que en lo corrido del año no se ha registrado ni un caso de feminicidio. Todo este proceso, a través de la incidencia que las organizaciones sociales hemos hecho durante más de 25 años, al fin, hoy, al quinto mes del año 2015, damos gracias a Dios, porque por primera vez en estos últimos 5 años, en lo que va corrido del año no se ha reportado ni un solo feminicidio y damos gracias a Dios por eso. Lo que sigue preocupando es el incremento de los episodios de violencia familiar y acceso carnal violento contra las mujeres. Ha aumentado el maltrato físico, el maltrato psicológico y una de las violencias que sí se ha disparado, que podríamos hablar de eso, es la violencia sexual, o sea, cuando como que juntamos las fuerzas para bajar un índice de violencia, como que pareciera que descuidáramos otro frente y se incrementa esta otra violencia. Agregó que lo que se quiere es concientizar y hacer prevención en todos los sectores sobre las situaciones de maltrato que colocan en riesgo la estabilidad de las familias. Mención comercial de la empresa BMA sigue el proceso de ajuste en la recolección de desechos en la ciudad por los cambios requeridos al poner en funcionamiento la nueva flota de vehículos recolectores que trajo la empresa de aseo para Buenaventura, los sectores en los que se advierten las alteraciones más evidentes son los de zonas de difícil acceso vial y los usuarios grandes generadores de desechos como empresas portuarias, dado que el esquema operativo de los mismos exigen la implementación de herramientas y procedimientos diferentes a los del resto de la ciudad. Una vez se tengan todos los ajustes operativos, la empresa estará informando los cambios definitivos y desarrollando campañas sociales con el fin de que la población identifique el sistema de atención correspondiente. Comunicado de la empresa de aseo BMA.